En el patio, al centro del cuartel, y salgan con las manos arriba. ¡Vamos, vamos, vamos! A 30 años de comemorarse, justamente en una fecha de histórica relevancia para la ciudadanía panameña, y nos referimos al 20 de diciembre, nos encontramos en esta mañana justamente en una dupla del laboratorio pedagógico de la Escuela Andromal, cuando tenemos 10 de los de Pena, acompañado de dos grandes profesionales de la educación, justamente para hablar un poquito sobre la memoria histórica. Muchos señalan una fecha que no se puede olvidar, y otros señalan una fecha en la que se estremeció las fibras más profundas del sentir panameña. El 20 de diciembre es una fecha que, definitivamente, como educadores, a pesar de no encontrarse señalado en el currículum, de manera directa y taxativa, hacemos referencia justamente a nuestros estudiantes, de este hecho histórico dentro de la historia de las relaciones interno para los mayores Estados Unidos de América. Y hoy, pues, queremos hoy día compartir con ustedes, justamente, las apreciaciones de esta importante fecha. Para ello tenemos la presencia del profesor Elredito Buriola, y el profesor Alexander Hernández, su amigo y servidor José Guilherme. Hablamos un poquito de la memoria histórica, porque es importante que la ciudadanía no solamente recuerde, sino que también entienda geopolíticamente y también históricamente por qué este suceso se dio en Panamá. Y frente a aquel escenario, justamente después de este suceso, Panamá, entonces, empieza un nuevo caminar, hoy día conocido, realmente como un camino todavía más corrupto del que estaba. No queremos decir con esto que antes estaba mejor. Panamá tiene una particularidad. Hablemos un poquito de la memoria histórica. Muy bien. Es importante ver los antecedentes históricos de este acontecimiento, ocurrido el 20 de diciembre de 1989. No olvidemos los panameños que nuestra nación, nuestra república, nace con una contradicción fundamental. Y es la presencia de los intereses de la nación norteamericana sobre el himno de Panamá. Entonces, esa contradicción histórica del nacimiento de nuestra nación tiene puntos o episodios que han expresado de forma incluso violenta esa contradicción. Por ejemplo, 1947, 12 de diciembre. De algún modo, la invasión de Estados Unidos a Panamá en 1989 no fue sorprendente, dada la relación entre esos dos países. Estados Unidos nunca reconoció el movimiento por la liberación nacional panameña del siglo XIX. Pero cuando la propuesta de Estados Unidos para construir un canal que atravesara el ismo fue rechazada por Colombia, la política estadounidense cambió repentinamente. En 1903, Estados Unidos proporcionó ayuda militar para que Panamá se separara de Colombia. Esto ayudó a que Estados Unidos asegurara los derechos a seguir con el proyecto del canal que había sido abandonado por los franceses. Las negociaciones entre los inversionistas franceses y los norteamericanos concluyeron con un tratado que otorgaría un control exclusivo y perpetuo de un terreno de 10 millas que se llamaría la zona del canal. Los panameños no participaron para nada en las negociaciones ni en el tratado, en el cual ni ellos mismos firmaron. Los norteamericanos inmediatamente pusieron la zona del canal bajo control militar. A Teddy Roosevelt se le preguntó con qué derecho se había apoderado del canal. En las palabras sinceras de un ladrón dijo, lo tomé. Los norteamericanos nunca vieron con buenos ojos ese proyecto de liberación nacional. Y para ello utilizaron una diversidad de maniobras, de formas y de métodos para quebrar ese proyecto de liberación nacional. Y cuando muere Torrijos, no olvidemos, asume la dirección del Estado el dictador Manuel Antonio Noriega. Todos saben en este país que Manuel Antonio Noriega jugó un papel de agente de los intereses norteamericanos. Y Manuel Antonio Noriega, con sus métodos dictatoriales, agudizó las contradicciones que se tenían con el gobierno norteamericano. Y los norteamericanos utilizaron eso como pretexto, eso es importante tenerlo claro. Utilizaron como pretexto para darle el golpe a ese proceso de liberación nacional e hicieron la invasión del 20 de diciembre de 1989. De allí en adelante, la nación panameña está o ha estado sometida a los intereses y a los dictados geopolíticos del gobierno norteamericano. Hasta el día de hoy, no olvides que... El proyecto del canal produjo un fuerte impacto en Panamá. Estados Unidos dio entrada a una mano de obra barata proveniente del Caribe, la India y el Oriente, hecho que transformó la composición racial del país. Miles de obreros murieron y los que sobrevivieron se integraron a una nueva clase de marginados. Crearon un sistema separatista en Panamá, un sistema que observaba la segregación racial. Donde los negros no podían gozar de las mismas casas ni beber de la misma fuente. Las leyes Jim Crow, que se practicaba en el sur de los Estados Unidos, se implementaron en Panamá por el gobierno norteamericano. Terminar la construcción del canal en 1913, Estados Unidos siguió ampliando su presencia militar e influencia política en Panamá. En las décadas subsiguientes, aumentaron los enfrentamientos violentos entre los panameños y el ejército norteamericano. Esta tensión llegó a su punto culminante en 1964, cuando un grupo de estudiantes intentó izar la bandera panameña en la zona del canal. 21 panameños perdieron la vida y cientos más fueron heridos en la lucha. Un grupo de estudiantes en Panamá, un grupo de estudiantes de la región. Este señala que no este terror privado, como su dispensa, es por eso señalar que no solamente geopolíticamente, sino también ideológicamente, Estados Unidos, como potencia en su momento, impulsa medidas de aseguramiento de manejo de control territorial, Por una parte, con el destino manifiesto, en donde hacen ver las mismas prácticas europeas que señalan que por el tema de la fe y el tema de Dios, ellos son llamados a custodiar las tierras americanas. Y luego con la doctrina Monroe, amarra juntamente este gran significado norteamericano, que señala que América es para los americanos, incluyendo los territorios panameños. Es a través de la superestructura ideológica de la sociedad, la superestructura cultural de la sociedad. Y allí entra lo que la ciudadanía está reclamando, el sistema educativo formal. Y allí entra el elemento currículo, donde los gobiernos post-invasión, ninguno le ha preocupado por hacer un cambio en el currículo, en la dirección de nuestra liberación nacional. Si no todo lo contrario, han desarrollado en el sistema educativo y en el currículo en general, una política de desnacionalizar al ciudadano panameño. Y yo les hago una observación. Ustedes escuchan ahora a la juventud y a los ciudadanos comunes hablar del concepto soberanía, hablar del concepto imperialismo, hablar del concepto de invasión. Incluso hemos escuchado por los medios no formales repetir, como papagayo, lo que el sistema ideológico introdujo con la invasión el 20 de diciembre, que esto era una causa justa. Esto nunca fue, ni es, ni es, ni será una causa justa. Por más que intenten los sectores de la unirarquía criolla justificar la invasión producto de los métodos dictatoriales y perseguidores del gobierno de Noriega, jamás se puede justificar la invasión de un estado sobre otro estado, que se considere una nación soberana, con autodeterminación e independencia nacional. Mataron a Torrijos porque él representaba la solución política al problema centroamericano. Mientras tanto, Manuel Noriega, principal contacto de la CIA en Panamá, esperaba ascender al poder. Noriega estaba a cargo de la inteligencia militar panameña y tenía una antigua relación con los Estados Unidos. Se encontraba en la nómina de la CIA desde los años 60. Cuando George Bush pasó a ser director de la CIA en 1976, durante la presidencia de Ford, heredó a Noriega. A pesar de tener información de que Noriega estuviera involucrado en el narcotráfico, Bush lo mantuvo en la nómina. Es más, aumentó el sueldo de Noriega a más de 100.000 dólares anuales y eliminó el requisito de proveer reportes sobre el narcotráfico en Panamá. A lo largo de 20 años, desde que Manuel Noriega fue contratado por la CIA, proporcionó valiosa información a la inteligencia norteamericana. Peter Kornblu es analista en los archivos de seguridad nacional. Los archivos han reunido cientos de datos gubernamentales anteriormente secretos que revelan detalles de la relación entre Noriega y la inteligencia estadounidense. Le han pagado una increíble cantidad de dinero. Un concepto que en su momento movió masas y que hoy día pareciera que ha sido llevado por los vientos de ruido. Hablamos del tema de la soberanía y justamente de ese tema hablaremos con el profesor Alexander Hernández y también otros elementos más que quiera aportar sobre la discusión de este tema en el diario. A no dudarnos es una gran deuda que han tenido todos los gobiernos con invasión, gobiernos entre guías democráticos, aquellos que fueron elegidos para conducir los destinos de la nación. Luego de 30 años, la población consiente, 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 siente que se ha olvidado la fecha del 20 de diciembre a propósito por los grandes sectores poderosos de este país. Y no solamente esas fechas, sino fechas de la historia reciente, de los últimos 40 o 50 años que no han sido llevadas al currículo nacional para que la población pueda conocer, pueda tener un pensamiento crítico de cómo evoluciona la sociedad parmeña. De esa manera, consideramos que se está haciendo todo lo posible desde el poder del Estado, poder o gobierno, para mantener al pueblo parmeño la ignorancia de su propia historia, la improbidad de aquel pueblo que vivía su historia. Y quizás por ahí podemos entender por qué la renuncia de los gobiernos en los últimos 30 años para declarar esta trágica fecha como un día de nuevo nacional que ha sido un clamor de sectores populares, de sectores conscientes de sectores conscientes de la vida nacional que consideran que esa deuda hay que salvarla y no cuando digo salvarla no monetariamente, sino históricamente, porque abrió heridas, amplió heridas que todavía no han cerrado, todavía no sabemos cuántos muertos en la organización. Que eso en un Estado de Derecho debe ser una información que debe tener para la población desde el primer momento. Todavía esa es una deuda pendiente con la población para mí. Como dicen los compañeros, el currículo para mí, a pesar de que ha habido cambios curriculares en el nivel de media y en el nivel de básica, todavía nuestros gobernantes no han querido introducir este tema que es de relevancia, de importancia para acercar la conciencia crítica de este país que todavía tiene pendiente. Una liberación brutal, una liberación en todos los sentidos, porque quieras o no, estamos todavía supeditados al gran poder norteamericano económicamente, políticamente. De manera que yo hago el llamado al estudiantado consciente de este país, en todos los niveles, a los sectores que consideran que todavía la historia no se ha escrito y que hay que tenerla para que sea un insumo para la evolución de esta sociedad, para mí ya de una manera igualitaria, justa y de acuerdo con derechos internacionales. Condenamos el poco accionario de la institución internacional, la ONU, la OEA, que no han podido condenar todavía al país invasor, producto de esta desgracia que acabó con la vida de muchos panameños y que hoy es una herida lacerada. Que deseamos cenar para perfeccionar entonces la independencia de este país. Y hay que tener claro que estamos bajo el paraguas del pensamiento. El tratado de Coríos-Cártel tiene una de las condiciones que le permite a los Estados Unidos invadir a Panamá cuando ellos consideren que hay problemas y riesgos para el funcionamiento del pensamiento. De manera que todavía a nuestra juventud, a nuestro sector docente que tiene que hacer el país en este tipo de cosas, nos exhortamos a que en esta fecha tomemos el impulso mensal para tratar de que de una vez por todas podamos tener una historia nacional conocida por toda la población para luego entonces sentar mejores pases hacia nuestra independencia total. Sí, efectivamente, creo que los argumentos que se han vertido son puntuales y muy significativos. El docente panameño, nuevamente llamado por la historia para preservar no solamente una memoria histórica, sino también para ir hacia la búsqueda de una verdadera soberanía, una verdadera reconquista de esa libertad tan anhelada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!